bueno amigos estamos en otro nuevo vídeo más aquí presente en el canal de michael gutiérrez la fuente confiable corina que viene hoy pues yo vengo por el día de hoy unos que a viveres viene a comprar usted con el dinero así es cierto para que ella mire que no me lo voy a malgastar solo así por querer andar malgastando el dinero pero ella se lo mandó por festividad de su cumpleaños corina para que se comprara una sus ropas o algo dijo verdad pero como acaba de comprar ropa pero voy a comprar también lo que más me sirve a mí va porque son sus que que lo que más les sirve a mí lo que van a decir como a los vídeos vino a comprar víveres arroz no va a llevar ese de la maría está más cómodo mire colina que él ve el de atrás del sur 4 34 30 valen 4 4 4 que sales con 30 centavos el azúcar choca para estar adelante choca frijol me dejas frijol no corina es que ella no come frijoles la gringa no sirvió a nombre mejor lleven una de 5 libras de esas grandotas lleven todos hombres de una vez hay que mirar la corina verdad porque tomamos ahí que sí como dijo michael ella la del billete este consome corina bombón ojalá te una bolsa de consome de allá mira porfa de la de dos libras o de tres corina grandes de tres libras bombón de las que están allá aceite déjole esa Sí, ya lo explicó ella Vino a comprar ella lo que son sus víveres ¿Ese que vale? Este vale 18, 75 ¿De ese lleven? ¿El ideal? Es que hay uno que vamos a traer Me parece Ah, ese dice la corina B ¿Cuántos de esos? Uno Cuando me vaya ahí todavía hay más de la mitad ¿Cuál corina? Bombón Bombón Ah, ahí está el otro lado Bueno, pues así seguimos de compra para amigos ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué salta? Aquí el lago Voy a dar vuelta Solo va a traer la pochoca ¿Va a traer la corina? Ah, bien, ¿qué es la bombón? Sí No sé qué es lo que van a... ¿Cómo se llama ustedes ahí a llevar más, verdad? ¿Esto son las manchas de la pochoca? ¿Cuáles? No, esas no son ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien esos son? Ya Me llega el bombón Trae ahí el carrito de la... No sé, no está básico Que sea algo por la vida Sega todo por el video ¿Y qué hay mayonesas, Corina? ¿No van a llevar? Mayonesas no las cosas Todo el moño yo también ¿Los fideos? Ya lo echaron Ya, ya Muy poquitos fideos ¿Y ahora? ¿Van para allá? No, hombre, es que ya muy cerca Corina Y decirle que se venga para acá Vamos a buscar otra cosita Ah, el café está hasta ahí adelante Véngase ¿Y ahora? Tres Pase, señor No tengo pena Bueno, muchachos Pues aquí estamos en la continuación Del video allá, ¿verdad? Que no nos dejaron terminarlo allá, ¿verdad? Pero... Porque el policía Solo mierdas estaba Sí Pero la verdad Que nunca habían hecho eso, van No, y siempre que hemos ido a comprar Siempre se ha grabado Y no han dicho nada Pero sí, ahí está El costal de víveres ahí Que fue a comprar la Corina, ¿verdad? Con el dinerito que... Que le mandaron Que le mandaron, ¿verdad? Sí ¿Doña quién? Doña Mirna Doña Mirna, ¿verdad? Y gracias a Doña Mirna, ¿verdad? Y bendiciones que... Dios se lo va a multiplicar, ¿verdad? Y nosotros ahorita venimos centrando lo que es aquí ya para... Para la aldea, ¿verdad? Donde nosotros vivimos, ¿verdad, muchachos? Y sí Si está algo retirado, va Está lejos Está retirado Está retirado Igual otra cosa que tuvieron que hacer cola a ustedes para pagar Porque ahí fue donde se tardaron más, pues... Sí, porque habían... Como fueron a comprar, hacían cola y ahí hicimos cola para pagar todo eso que llevamos Sí, pues... ¿Y cuánto gastó ahí, Corín? Este... 600 gastó ahí Ajá, sí, es que llevo bastante... Sí, van bastantes cosas Lleva jabón y cloro también, ¿verdad? Ahí ya va metido Ajá, lleva cloro y tira jabón Lo que más sirve es, fui a traer Sí, pues, eso es lo... Sí, porque así no dicen las personas, va Que tal vez le mandan a uno y uno se lo va a malgastar en otras cosas que no sirven, va Sí, pues Entonces, para que miren ellos, fui a comprar mis libres y ya está Sí, pues Necesitan en casa Sí, es cierto Y... Estaba contando ¿Todo que uno compra una tienda, sale más caro una tienda? Sale más caro, pues ahí peor si lo van a pedir apuntado Sí ¿Les suben qué? Como 50 len más, va Ah, sí Más o menos, como 50 len, aunque sale más, ¿verdad? Y igual la Corina estaba contando que quiere comprar un subcilindro de gas, va Sí, también quiero comprar que ya me quede sin gas Ya no tiene gas Ya no, ya tengo que más de 20 días que se me fue el gas Y estaba comentando ella también, ¿verdad? Que dice que mucho les cuesta cuando llueva, choca, que llegan de trabajar, ya llegan cansados Igual, ¿verdad? Ahí ir a buscar leña, chiribiscos ahí, todo mojado y juntar fuego Y entonces, poros, que cuesta Mucho cuesta, verdad Ya sale ya tarde y bien calzón Ustedes creí uno ir a hacer su comida o su casa de café Sí, cuesta así Sí, pues, con eso ya no, porque ya solo uno pone el agua y... Sí, ya, pues, ya Lueguito va Sí, uno quiere su comida, unos huevos, un revuelto con tomate y cebolla y ya salió Rapidito Pero eso, juntar fuego, ahí cuesta Y la leña que no arda Porque está mojada, pues, en el tiempo de verano, sí Ahí sí, bien tostada, está la leña Pero ahorita bien mojada, cuesta que arda Cuesta que arda, pero... Sí, cuesta que salgan las cosas también Ahí está, uno va a soplar y soplar la leña, amor Gracias ahí nuevamente a doña Mirna, va mucha Y a todas las personas que nos han brindado su gran apoyo Que es de bastante beneficio para nosotros, verdad Porque nos ayudan Sí, ah, de verdad, pues, que le mandaron 150, le mandaron, va Sí Ah, doña Blanca Morales, gracias ahí también a Blanca Morales, gracias a Blanca Morales Gracias también a Blanca Morales, también que me mandó mis 150, verdad Y ahora está bastante ahí Ya sirve, ya vieron, ahorita ya fueron a tres sus víveres, ve Ah, sí, 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 ya sirve bastante para mí también Ya que para una quincena, verdad, Corina, prácticamente Sí, pues, es cierto, ya no compra uno Ya comía, ya no lo compra, yo prefiero hacerlo y no comprarlo Porque sale más caro Sale más caro, pues, y lo que uno compra sale caro y poquitillo ¿Cuánto vale ahí un desayuno con dos huevitos? 15 quetzales 15 quetzales, ajá Sin agua, sin nada Sin tortillas Sin tortillas, solo el platillo, el huevo, un poquito de frijol, un poquito de queso y azúo, va mucho ¿Café no da? No, que hay mucho del café, va aparte Aparte el café Y por eso que yo prefiero hacer mi café también, por eso que llevo mi frasco café, mi azúcar, para hacer mi café y ya me lo tomé Y en cambio, comprar una tacita, tres que sale y un vasito y Lo que sí se le olvidó traer fueron sopas instantáneas ¿Traje? Ah, mil sombreros, regresaron a buscar más entonces para bombón Traje sopa de instantánea y traje chomín Ah, qué bien No nos faltaba tomía Sí, porque cuando nosotros Pimienta negra y saborín, todo eso lo traje también Ah, regresaron a comprar más, pero no se apuraban, ¿te das cuenta? Cuando puse el pollo le echa todo eso para que salga rico Lo que es el saborín, sal de ajo y sal de cebolla y pimienta negra Todo eso se le echa, sale rico el pollo Sí, pues Creo que fui a traer todo eso trajo y go ahí también No, pues está bien, va, que se puso las pilas ahí la Corina a ir a hacer sus compras, ¿verdad? Si llegamos ya no había nadie Ay, choca bien campante porque así no gasta mucho el pa' la quincena Ya no puede porque ya llevan ahí sus... ¿Qué tal va, Corina? Pues así está Ya pasamos ya para la cena ¿Más para la quincena o no? Sí, más para la quincena Sí, porque como solo ustedes dos pues ¿Y solo para el desayuno y vamos o para el almuerzo? Ya para el almuerzo nos da Michael allá pues Solo para el desayuno y la cena Pues así está mucha que... No, eso lo voy a poner donde no... No entren los ratones Sí, es cierto Sí, porque ahí hay ratones dicen ustedes, va Bastante hay, va Bastantes hay Sí, ratonero, pero no hay que estar atento ahí a la gente Está jodido Está jodido, vamos a echar Pero si volatón ya hubieran comprado para echarle a las hormigas Sí Porque qué hormigas hay ahí Hay bastante hormigas, hay que comprar veneno para echarle ahí para que se vaya Por el brazo no picó Sí, en paz ese día que andábamos ahí con la zarita Haciendo travesuras Yo le iba a tirar a brazo en su pantalón, ahí está dormiguero Culero, sos vos Y al azar a su brazo, ¿cómo se llama? Su blusa Su blusa Su top Pura lata son ustedes porque ni nos dejaron hacer nada bueno ese día Para no decir Pues así está mucha de que Ya Aña Mirna, verdad Y aña Blanca Morales, verdad Que se les agradece ahí bastante, verdad Igual a Igual a la persona, verdad Que mandó para comprar mi ropa, verdad Mucha, ella al ver el video y mencionar Mi voz, oír mi voz pues que soy Brian, verdad Atrás de cámara y ella ya sabe quién es, verdad Ahí yo le mando un fuerte abrazo y saluditos ahí para toda su familia, verdad Ahí sí como dijo la Corina, si tiene hijos, nietos, lo que tenga, verdad Esposos, saludos y Diosito que me los cuide y me los proteja ahí, verdad Ya fuimos pues Igual a la madrina, ahí va mucha Que Dios la bendiga y la proteja donde quiera que ella Ella se encuentre, verdad Que le derrame muchas bendiciones El de allá arriba, verdad Porque ahí sí como decimos, verdad Nosotros no se los podemos pagar, verdad Pero el que está allá en el cielo, sí Él sí se lo Se lo puede Recompensar de maravilla, va usted Pero así es como nosotros hemos ido a comprar lo que son los víveres de Corina y Choca, verdad Que le mandaron a Corina por ser su cumpleaños, verdad Con su regalo, va Pero ella no decidió comprar comida, no Que mejor comida, dice que es lo primordial, va Corina Sí, eso es lo que más me sirve, va Arroz, fucol, azúcar Aceite Aceite Y lo más importante fue que le trajo sus Sus cómflex a Choca, va Porque ya día no come, va Ya no Ya no le mandaron Ya no le mandaron para cómflex Dos bolsas de cómflex Le tocó que comprarle a usted, va Corina Ya que me mandaron, le traje sus dos bolsas de cómflex también Dos bolsas de leche también, amor Sí, pues es cierto, lo quiere tener gordito la Corina, va muchachos Muchísimas gracias ahí a todos los suscriptores Que miran nuestro contenido, verdad muchachos Y que compartan nuestros videos, verdad Y que Dios les derrame muchísimas bendiciones Un abrazo bien fuerte, fuerte a todos los que miran los videos, verdad Y entonces vamos a dejar este video por acá, muchachos Muchísimas gracias por vernos Y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima